Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret, como María de Nazaret. ¡Suscríbete al canal! Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. A puertos seguros siempre nos llevará, a Cristo el amado, hecho vida en su bondad. A él acudimos y podemos confiar, que los hijos de esta madre el cielo alcanzará. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. María, la nube que al cielo hizo temblar, hoy nos abre su manto para en él descansar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca su misión materna. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, Virgen del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres nuestra bandera y eres nuestra bandera y eres nuestra bandera. Flor del Carmelo, estrella del mar, que siga a tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. Eres nuestra bandera y eres reina de la paz. Reina de la paz. Reina de la paz. Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarme cada día. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor, me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana. Llenas de amor, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventura, 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 intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Quiero decir que sí, como tú, María Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí Quiero negarme a mí, como tú, María Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero decir que sí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, como tú, María. Como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, como tú, María. ¿Qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé, solo sé, que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quiero entregarme a Él, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. sentir como tú, María. sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Jesús, contigo, mi camino es difícil. Si me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Jesús, en mí penetraste. Triunfaste. 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 Y hoy vives en mí. sentir, amar como tú amas. sentir como tú sientes. mirar a través de tus ojos. Jesús. 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 Sisti. Sρχ. Sρχ. Amén. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos, Quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me dirás, él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me mirás, él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. 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 Música Madre reconciliadora Te pedimos por nuestro pueblo Que en medio de sus sufrimientos Eres tú la luz de la esperanza Madre Virgen del Rosario Acompáñanos en el camino Y que en medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios un gran deseo tu nombre La que he dicho aquí estoy Señor Hágase en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón Ella guardaba todas sus palabras María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor Iluminada por el Espíritu Iluminada por el Espíritu Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad María Madre de la Iglesia Bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares Virgen Sagrada María María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre de la Iglesia María Madre del perdón María Madre de la Iglesia María Madre de los pobres María Madre del amor María Madre del amor Gracias por ver el video María, Madre mía De tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad Mi mundo, mi alegría tú serás Oh María, Madre mía de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Oh María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Oh María, Madre mía de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad De ti me llenaré María, Madre mía Que llevaste a tu Hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendijo con amor Con la gracia del Señor te pedimos compasión En vivo, en vivo, dulce morro celestial Danos fuerzas para poderte cantar Oh clemente, oh piadosa del altar Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las más bella, salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día con tu manto protector Y muéstranos el camino para construir un mundo mejor Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Oh María, madre Dela Eternidad Que nos dite a tu hijo por tierra De ti me llenaré Gracias por ver el video 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 Veneramos tu presencia Mi Guadalupe Mi Guadalupe Mi Guadalupe Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya sube. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya sube. Amén. Amén. María, 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 María la madre de Dios. María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, 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 María la madre de Dios. María, pequeña María, la reina de mi corazón. Me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. María, 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 María la madre de Dios. María, pequeña María, María la reina de mi corazón. María, 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 María la madre de Dios. María, pequeña María, la reina de mi corazón. Reina del Santísimo Rosario, mi madre gentil de los hombres. María, 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 María. María, 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 yo. Que engujelé. Y te comentamos nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país y toda la raza humana. Acepta nuestra consagración, amada madre Y utilízanos como deseas para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María, reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer que el corazón de Jesús Reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti, amén María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María María, la reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María María, la reina de mi corazón Salve, salve, salve María María, salve María Con confianza hoy venimos hasta ti Somos hijos que tu hijo te entregó desde la cruz Salve, salve María Ruega por nosotros al Señor Salve, salve María Salve, salve María Salve, salve María Salve María Salve, salve María Salve, salve María Con presteza hoy llegamos hasta aquí Somos iglesia que tu hijo redimió desde la cruz Salve María Salve María, nuestra fuerza y compañía Salve María Que rogamos que protejas al pueblo de Dios Salve María Salve María Ruega por nosotros al Creador Salve María, salve María Salve, salve María Salve, salve María Salve María Salve María Salve María Audiojungle 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 Audio Jump 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 Música Música Música